Amigas y amigos, compañeros especialmente del Frente Cívico Nacional y de las organizaciones aliadas, amigas, que nos hemos organizado alrededor de Unidos y de la Fuerza Rosa. Estamos viviendo días muy difíciles, intensos. Estamos viviendo algo que se llama cambio de régimen. El gobierno de Morena, de López Obrador, está dando pasos concretos, específicos, firmes, para cambiar al México que hoy todos conocemos. Pero no para bien, sino para mal. Para afianzar su autoritarismo, para dar retroceso a una serie de avances que se habían logrado con la participación ciudadana durante décadas, y están instalando el país de un solo partido, de un solo poder, de pensamiento único, y quieren, bajo toda circunstancia, aplastar a la oposición y a quienes pensamos diferente de manera absolutamente autoritaria y antidemocrática. En días pasados, en el Instituto Nacional Electoral, y hoy, en el Tribunal Electoral de la Federación, están dándole un golpe brutal a la democracia. A más de 24 millones de mexicanos que votamos de una manera distinta al partido oficial, los están reduciendo prácticamente a nada, a ser testimoniales. Y no les basta eso. Están comprando senadores, impugnando elecciones donde perdieron, intentando arrebatar los triunfos que fueron reconocidos a la oposición. Es con dinero, es con amenazas, es con ofertas corruptoras, como están intentando tener una mayoría que no se le dio en las urnas, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores. Es triste ver que las instituciones que se construyeron para garantizar un sistema democrático en México, hoy se estén prestando para el golpe a la democracia, para el golpe a nuestra Constitución. Por eso, no podemos ver las cosas como estábamos acostumbrados en el pasado. El país ya cambió, y para mal. Necesitamos buscar, reorganizarnos. Estamos tristes, sí, molestos, sí, indignados, sí, y necesitamos conservar esta indignación para convertirla en organización. Por eso, he dicho en otras ocasiones, hay que tener el corazón caliente, pero también hay que tener la cabeza fría para enfrentar a un poder muy poderoso y autoritario. Por eso, queremos hacerles un llamado para que en los próximos días los distintos movimientos, las distintas organizaciones, las distintas iniciativas, nos demos un espacio para construir un frente nacional de resistencia contra el autoritarismo y por la recuperación de nuestra democracia. Debe de ser una organización horizontal, donde todos los que queremos defender a México, a nuestro país, podamos coordinar los esfuerzos. Ahora, hay muchas iniciativas, y todas las iniciativas de las organizaciones que se están dando en estos días, en días pasados y en días que vienen, son bienvenidas por parte del Frente Cívico Nacional. Todas ellas las saludamos, todas ellas en la medida de nuestras posibilidades, las acompañaremos, pero necesitamos coordinar esfuerzos. No puede haber dispersión, porque ellos son muy poderosos, y nosotros necesitamos sumar fuerzas para poder resistir, y no solo resistir, sino en algún momento recuperar nuestra democracia. La construcción de este Frente Nacional de resistencia al autoritarismo y de la recuperación de la democracia es una tarea central para enfrentar el nuevo periodo que vamos a vivir. También los llamamos a hacer de la defensa del Poder Judicial la tarea más importante hoy. Los trabajadores, los jueces, los magistrados y ministros del Poder Judicial están dando la batalla. No los dejemos solos. Defender al Poder Judicial es defender nuestra Constitución. Es la última valla, la última trinchera que tenemos en esta batalla de defensa por nuestra democracia. Por eso, yo hago un llamado a todos los compañeros y compañeras del Frente Cívico Nacional en todo el país a que se reúnan de emergencia y a que hagan un plan de resistencia y apoyo al Poder Judicial en defensa de la Constitución y en defensa de la democracia. Compañeras, compañeros que simpatizan con el Frente, reúnanse en cada entidad, reúnanse con otras organizaciones después y sean solidarios con el Poder Judicial. Los necesitamos activos en estos días tan negros que estamos viviendo. Por otro lado, hemos convocado a una movilización el 8 de septiembre del Ángel de la Independencia al Senado de la República en compañía de nuestras organizaciones hermanas de Unidos que esperamos que los trabajadores del Poder Judicial puedan sumarse y que esperamos que otras cientos de organizaciones tomen esta bandera como central. ¿Por qué al Senado? Porque el Senado tenemos la posibilidad aún de detener la reforma a los cambios constitucionales tanto en materia del Poder Judicial como de los órganos autónomos que quieren desaparecer desde Morena y frenar la militarización del país. Son tres grandes asuntos de interés nacional que cambian todo nuestro modelo. Hagamos la movilización al Senado. Pero nos damos cuenta que en Morena están intentando acelerar el proceso. es increíble que en apenas una semana pretendan tener aprobadas todas estas reformas. Por eso hacemos un llamado a Morena para que haga y respete el proceso parlamentario tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. De no hacerlo así, de hacer una serie de aprobaciones fast track, violando todo el proceso parlamentario. Entonces llamaremos a adelantar la movilización del 8 de septiembre y les pedimos que estén pendientes para tomar el Senado de la República e impedir que se instale esta Cámara y que no se aprueben las reformas ahí. Respeten el proceso parlamentario y nosotros respetaremos su proceso. Pero no respetan el proceso parlamentario tomemos el Senado y de una vez lo decimos. Si eso hacen vamos a convocar espero que tengamos respuesta de todas las organizaciones a tomar San Lázaro antes de que termine el septiembre para evitar la toma de protestas de Claudio Sheinbaum en San Lázaro. No podemos seguir actuando de manera pasiva ante violaciones tan graves al régimen constitucional y democrático. Por eso lo decimos con claridad si no respetan el proceso parlamentario vamos a convocar a tomar el Senado antes del 8 de septiembre y vamos a convocar a tomar San Lázaro las instalaciones de la Cámara de Diputados para que ahí Claudia Sheinbaum no tome protesta no vamos a dejarnos no vamos a bajar la guardia no vamos a dejar de luchar ni nos vamos a rendir no pueden comprar a todo mundo no pueden amenazar a todo mundo no pueden doblar a todo mundo habemos gente y en el Frente Cívico Nacional habemos muchos dispuestos a dar la batalla hasta el final a resistir a recuperar la democracia amigas y amigos estemos atentos a lo que viene el país no necesita nuestra democracia lo necesita la justicia lo necesita no nos doblemos tomemos ejemplo de tanta gente que luchó murió sufrió fue encarcelada para lograr la transición democrática que hoy un conjunto de autoritarios desmemoriados y traidores están queriendo destruir para conservar privilegios de poder López Obrador será recordado como el presidente más nefasto de la historia ya se acabarán sus mañaneras ya se acabará su dinero ya se acabará su poder y cuando el polvo haya vuelto a caer a la tierra y todo vuelva a ser transparente él quedará en el basurero de la historia y una serie de cómplices que traicionaron luchas y principios lo acompañarán a ese basurero de la historia yo los llamo amigas y amigos a que estemos del lugar correcto a que estemos del lugar donde debemos de estar los demócratas de México defendiendo la justicia y defendiendo la libertad